Y ahora que quería paciencia, me dijo que no, la paz y que es producto de la vibración. La paz y que es producto de la vibración. No se volvete, se conquiste, se brilla, quiero que quita el orgullo. Y ahora que quería paciencia, me dijo que no, que es lo que yo tengo que esperar. Le dijo al Señor que yo quería y que es algo que no. No me digas que no, 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 no me digas que no. No me digas que no, 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 no me digas que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!